Dijo Lara que es inaceptable que a más de un año de la muerte de su nieto y otro joven en el mismo hecho, el alegado culpable de terminar con esas dos vidas aún no recibe sentencia. A un asesino que ya es un asesino que se llevó dos juntos, dejó herido y ha matado más. ¿Qué es tanta ñería? ¿Qué es lo que le están haciendo? Si quieren, si es que le están dando tanta ñería, que lo suelten. Expresó sentirse cansada por las pocas acciones que hasta el momento ha tomado la justicia contra el nombrado José Luis Baez, alias Chichi, identificado como el autor del hecho. Si es que quieren soltar o sueltenlo, que aquí, por eso que aquí no hay ley, porque aquí, aquí los asesinos, los ladrones, los atracadores, más fácil, le echan mano a una gente seria, le echan hasta dos y tres años, hasta cinco años, nada más por sospecha que uno que haga un hecho.